¡Los niños! ¡Los niños! Una de las que se ve en la Tierra ...se ve en la Tierra ...se ve en la Tierra ...se ve en la Tierra ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Saca, saca! La gente corre a sus favoritos en este momento ...porque sigue temblando ...tambló totalmente fuerte ...bastante fuerte Ya para allá. Señora, bastante fuerte el temblor. Estoy bastante preocupada. Vamos a conversar con la regidora. Regidora, fuerte el temblor. Fuerte, sí. Estamos mal. Sí, sí, estamos mal. Ya pasó ya. Ya pasó ya. Dios mío. Sí. Regidora, bastante fuerte el temblor. Mira, realmente es algo penoso lo que estamos pasando, pero es la naturaleza. Es un mes joven, ¿no? Y yo creo que debemos estar preparados para todo. Sí. Y es momento que Defensa Civil se ponga a pila para que una vez saliera, porque yo creo que esto ha sido un terremoto, ¿no? Sí. Porque ha sido demasiado fuerte. Yo creo que ustedes están para brindar el apoyo y pedir la tranquilidad a la población de Ita. Un poquito nerviosa, pero hay que esperar la voluntad de Dios y que no se vuelva a respetar. Ok. Vamos a esperar. ¿A dónde sigue el epicentro? Sí, está allá. Sigue. ¡Oh! ¡Oh!